Increíbles mejoras visuales para Spider-Man 2 Videojuego destellos Insomniac Games nos sorprende con promesas emocionantes y detalles exclusivos sobre los protagonistas. Con el 20 de octubre como fecha marcada en el calendario para el esperado lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2 en PS5, los fans están ansiosos por sumergirse en una nueva y emocionante aventura de Peter Parker y Miles Morales. El reciente tráiler espectacular ha dejado a todos expectantes, y aunque los villanos icónicos han acaparado la atención, los protagonistas también han sido objeto de análisis detallado. Kitty Smitty, un entusiasta de Spider-Man, ha compartido en Twitter imágenes de Peter Parker, Miles Morales y Mary Jane Watson extraídas del último avance, y ha señalado que se ven muy bien. Pero esto es solo el comienzo, ya que el director de comunidad de Insomniac Games, James Stevenson, ha revelado aún más emocionantes noticias. Stevenson respondió a ese mismo tuit mencionando que los protagonistas se verán todavía mejor en el lanzamiento. La expectativa aumenta. Y como si fuera poco, hay más detalles intrigantes. Venom, el villano crucial en la historia, será presentado de manera impresionante. Insomniac ha adelantado que este monstruo será verdaderamente bestial, lo que anticipa enfrentamientos épicos y momentos de alta tensión en el juego. Las mejoras gráficas respecto a las entregas anteriores, Marvel's Spider-Man y Spider-Man, Miles Morales, son evidentes y están destinadas a elevar la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo. Si eres fanático del Hombre Araña y su universo, no puedes perderte todo lo que Insomniac Games tiene preparado para Spider-Man 2. La espera se vuelve aún más emocionante con estas promesas de innovación y acción sin límites. Prepárate para una aventura cargada de emoción, batallas épicas y gráficos impresionantes en Marvel's Spider-Man 2. No hay duda de que el 20 de octubre será un día inolvidable para todos los amantes de los superhéroes y los videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!